qué tal amigos bienvenidos a tu canal de español magical spanish hoy te traigo el verbo cocinar to cook y lo vamos a conjugar en 18 tiempos verbales comenzamos introducción cocinar to cook es un verbo regular terminado en ar el infinitivo en inglés es to cook en español es cocinar participio pasado cook cocinado y el gerundio cooking cocinando comenzamos con los tiempos del modo indicativo el presente simple en inglés sería hay cook en español yo cocino tú cocinas él ella usted cocina nosotros nosotras cocinamos vosotros vosotras cocináis ellos ellas ustedes cocinan pasado simple hay cult yo cociné tú cocinaste él ella usted cocinó nosotros nosotras cocinamos vosotros vosotras cocinasteis ellos ellas ustedes cocinaron seguimos con el tiempo imperfecto yo cocinaba tú cocinaba tú cocinaba él ella usted cocinaba nosotros nosotras cocinábamos vosotros vosotras cocinabais ellos ellas ustedes cocinaban y terminamos con el futuro simple continuamos con el futuro simple continuamos con el condicional continuamos con el condicional continuamos con el condicional I will cook yo cocinaría tú cocinarías tú cocinarías él ella usted cocinaría y terminamos con el condicional I will cocinaría y terminamos con el futuro simple I will cook yo cocinaré tú cocinarás él ella usted cocinará nosotros nosotras cocinaremos vosotros vosotras cocinaréis ellos ellas ustedes cocinarán ahora vamos a estudiar los tiempos progresivos ahora vamos a estudiar los tiempos progresivos o continuos en inglés diríamos I am cooking yo estoy cocinando tú estás cocinando él ella usted está cocinando nosotros nosotras estamos cocinando vosotros vosotras estáis cocinando ellos ellas ustedes están cocinando seguimos con el pasado progresivos seguimos con el pasado progresivo I was cooking yo estuve cocinando yo estuve cocinando tú estuviste cocinando él ella usted estuvo cocinando nosotros nosotras estuvimos cocinando vosotros vosotras estuvisteis cocinando ellos ellas ustedes estuvieron cocinando siguiente a continuación tenemos el Frei Efecto progresivo, diríamos I was cooking. Yo estaba cocinando. Tú estabas cocinando. Él, ella, usted estaba cocinando. Nosotros, nosotras estábamos cocinando. Vosotros, vosotras estabais cocinando. Ellos, ellas, ustedes estaban cocinando. Seguido de un condicional progresivo. En inglés diríamos I would be cooking. Yo estaría cocinando. Tú estarías cocinando. Él, ella, usted estaría cocinando. Nosotros, nosotras estaríamos cocinando. Vosotros, vosotras estaríais cocinando. Ellos, ellas, ustedes estarían cocinando. Y a continuación tenemos un futuro progresivo. Yo, en inglés diríamos I would be cooking. En español, yo estaré cocinando. Tú estarás cocinando. Él, ella, usted estará cocinando. Nosotros, nosotras estaremos cocinando. Vosotros, vosotras estaréis cocinando. Ellos, ellas, ustedes estarán cocinando. Vamos a conjugar el verbo cocinar en un futuro con IR A. Yo diría Yo voy a cocinar. Tú vas a cocinar. Él, ella, usted va a cocinar. Nosotros, nosotras vamos a cocinar. Vosotros, vosotras vais a cocinar. Vosotros, vosotras vais a cocinar. Ellos, ellas, ustedes van a cocinar. Y vamos a hacer la negación que sería Yo no voy a cocinar. Tú no vas a cocinar. Él, ella, usted no va a cocinar. Nosotros, nosotras no vamos a cocinar. Vosotros, vosotras no vais a cocinar. Ellos, ellas, ustedes no van a cocinar. También me gusta hablar un poco acerca del pretérito imperfecto del indicativo con IR A. En inglés sería What's going to or we're going to. Y en español diríamos Yo iba a cocinar. Tú ibas a cocinar. Él, ella, usted iba a cocinar. Nosotros, nosotras íbamos a cocinar. Vosotros, vosotras ibais a cocinar. Ellos, ellas, ustedes iban a cocinar. En su forma negativa con el What's not going to or we're not going to. En español nos quedaría Yo no iba a cocinar. Tú no ibas a cocinar. Él, ella, usted no iba a cocinar. Nosotros, nosotras no íbamos a cocinar. Vosotros, vosotras no ibais a cocinar. Ellos, ellas, ustedes no iban a cocinar. Vamos ahora a ver los tiempos compuestos del modo indicativo. Iniciamos con el presente perfecto. Yo he cocinado. Tú has cocinado. Él, ella, usted ha cocinado. Nosotros, nosotras hemos cocinado. Vosotros, vosotras habéis cocinado. Ellos, ellas, ustedes han cocinado. Seguimos con el pasado perfecto que es un tiempo que muy poco se usa, sobre todo a nivel oral. En español, algunas personas piensan que es un tiempo que está extinto, ya no se usa. Sin embargo, aparece en un nivel de español bastante formal. Y bueno, es importante conocerlo. Yo diría, diría en español, yo hubo cocinado. Tú hubiste cocinado. Él, ella, usted hubo cocinado. Nosotros, nosotras hubimos cocinado. Vosotros, vosotras hubisteis cocinado. Ellos, ellas, ustedes hubieron cocinado. Seguimos con el perfecto. Él, I had cooked. Yo había cocinado. Tú habías cocinado. Él, ella, usted había cocinado. Nosotros, nosotras habíamos cocinado. Vosotros, vosotras habíais cocinado. Ellos, ellas, ustedes habían cocinado. Ahora tengo el condicional pasado. I would have cooked. Yo habría cocinado. Tú habrías cocinado. Él, ella, usted habría cocinado. Nosotros, nosotras habríamos cocinado. Vosotros, vosotras habríais cocinado. Ellos, ellas, ustedes habrían cocinado. Y tenemos ahorita el past, future. I will have cooked. Yo habré cocinado. Tú habrás cocinado. Él, ella, usted habrá cocinado. Nosotros, nosotras habremos cocinado. Vosotros, vosotras habréis cocinado. Ellos, ellas, ustedes habrán cocinado. Hablemos ahora acerca de los imperativos. Iniciamos con los imperativos afirmativos. Cocina. Tú. Cocine. Usted. Cocinemos. Para nosotros, que es el equivalente en inglesa, let's cook. Cocinad. Vosotros. Cocinen. Ustedes. Ahora podemos ver la comparación con los imperativos negativos. Para tú, en afirmativo diríamos cocina. No cocines. Para usted, cocine. No cocine. Para nosotros o nosotras, cocinemos. No cocinemos. Para vosotros, cocina. No cocineis. Y para ustedes, cocinen o no cocinen. Esto ha sido todo, amigos. Por favor, suscríbete al canal. Dale un like o me gusta. Comenta y comparte. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal es rjoven66.gmail.com Yo espero verte en un próximo video y muchas gracias por el privilegio de tu tiempo. Hasta la vista, amigos.